La Biblia o las Santas Escrituras son nuestra guía para la vida de fe y práctica. Y allí se nos revelan de cosas que estamos viendo. De modo que nosotros, cada vez que vemos asuntos religiosos, hemos de verlo, considerarlo y compararlo con las Escrituras. Con las verdades del Evangelio. Y en ese sentido, se nos revela que surgirán no pocos comerciantes del Evangelio. Y así está profetizado. Por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fringidas. Y vemos allí tres asuntos. Una raíz, por avaricia. Un negocio, mercadería. Un instrumento, palabras fingidas. Y llama nuestra atención que esto lo encontramos en la carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso número 3. A Pedro le tocó denunciar a los falsos profetas, aquellos que harán del Evangelio, mercadería por avaricia. Porque él mismo fue tentado y al mismo tiempo rescatado por el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús anunció que iba a ser crucificado, pero que resucitaría el tercer día, un impulso de incomodidad se levantó en Pedro. El enemigo puso en el corazón de Pedro y le dijo, Señor, que no te acontezca. Inmediatamente vino la reprensión del Señor y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque pone la vista no en las cosas de Dios, sino solamente en las cosas de la tierra. El enemigo lo intentó con Pedro. Pero, ¿cuál fue el impulso que le puso? Avaricia, que su futuro económico sería puesto en peligro o no habría beneficio en dinero si el Señor Jesucristo era crucificado. Así que, el maestro falso del Evangelio por avaricia es un religioso que piensa solamente en lo terrenal. En realidad, usted los puede oír desde sus púlpitos, que las palabras de ellos son más para complacer que para salvar del pecado. Ellos quieren que la gente viva complacida. En otras palabras, que ellos te agradan para que tú los agrade. Imaginemos, pues, un corazón así no regenerado teniendo un púlpito. Será un predicador y al mismo tiempo una fuente de blasfemia. En cambio, el maestro fiel del Evangelio está contento. Él no es avaro. Y cuando él, como Pedro, tentado a la avaricia, él lo resiste. Trae las palabras de Cristo, viene la tentación, la palabra de Cristo, y él escoge la palabra de Cristo. Mortifica, resiste los impulsos de avaricia. El mercader del Evangelio es lo opuesto, no es así. El fiel está contento, el avaro no. ¿Y qué es un avaro? ¿Qué es la avaricia? Cuando una persona cree que todos sus problemas se resuelven con dinero, como creyó Pedro en un momento que pudiera ser así. Pero fue salvado porque el oficio de Cristo es salvar. Eso, a su vez, significa que pudiera haber un predicador fiel del Evangelio que sea tentado a eso, pero Cristo lo rescatará. Amados hermanos, tú y yo somos testigos, por experiencia, de ver canales religiosos de televisión gastar 24 horas al día pidiendo dinero. Son mercaderes del Evangelio, ponen el Evangelio como frente, pero su verdadero corazón es la avaricia. Y dice aquí, con palabras fingidas, no palabras bíblicas, sino que ellos se le inventan. Hay expresiones que estamos oyendo ahora, como el Señor dijo, y usted busca en la Biblia y no aparece lo que el individuo atribuye al Señor, que el Señor lo había dicho, pero no, el Señor no lo ha dicho. Yo declaro, algunos dicen, son palabras fingidas, se le inventan. La imaginación religiosa le pone palabras en sus bocas. Ellos quieren gente, no creyentes. Ellos creen que son dueños de eso. Ellos son espectáculos, usted lo ve ahora, y sus púlpitos parecen escenarios de teatro y de cine. Espectáculo para llamar la atención, para complacer a la gente, pero no quieren creyentes. La Escritura llama a taparle la boca y por eso estamos diciendo estas palabras. Ellos nunca enseñarán a huir del pecado. No, para ellos la pobreza es un pecado. Cuando la Escritura dice, bienaventurado el pobre en espíritu, bienaventurado los pobres, para ellos es el Evangelio. Ellos presentan un mensaje muy diferente a esto. ¿Cómo concluimos? Estamos rogando, Señor, líbranos de la avaricia. Enséñanos a ser fiel a tu bendita palabra. Recuérdate, oh Dios de nosotros, que tú eres nuestro Salvador. Sálvanos del pecado y encamínanos por senderos de santidad, de pureza y vida eterna. Y al final decimos un resoluto, amén.